Gente, en este vídeo vamos a hablar de la previa del partido de liga entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. El maravilloso mensaje que ha dejado Leo Messi en las últimas horas, el enfado de Ronald Koeman en rueda de prensa y las declaraciones de Lautaro Martínez sobre el interés del Barça para ficharle. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Antes de entrar en lo último de Leo Messi, vamos con la previa del partido de mañana. Vamos a ver la convocatoria de Ronald Koeman, que la conforman los siguientes jugadores. Con el 1 Ter Stegen, 2 para Serginio Dest, 3 para Piqué, 4 para Araujo, 5 para Busquets, 7 Griezmann, 8 Pjanic, 9 Martin Bradwhite, 10 para Leo Messi, 11 para Dembélé, 12 para Rekipuch, 13 para Neto, 15 Lenglet, 16 Pedri, 17 Trincao, 18 Jordi Alba, 20 Sergio Roberto, 21 Frenkie de Jong, 23 para Samuel Entiti, 24 para Junior Firpo, 27 para el ex Moriba, 28 Mingueza y 36 Arnautenas. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido. Y es que a pesar de que muchos catalogan el encuentro como la final de la liga por ser primero contra tercero, el entrenador barcelonista dejó claro que bajo su punto de vista, el resultado del choque no será tan decisivo como se está comentando. Y dijo lo siguiente al respecto, no creo que el resultado final sea decisivo, ni para nosotros ni para los demás. Comenzó diciendo, el míster no obstante sabe que sí podría ser un paso importante en la consecución del título liguero y agregó lo siguiente, es muy importante claro porque quedan pocas jornadas, entiendo que entre nuestro partido y el Madrid-Sevilla puede servirle a uno de los cuatro para dar un paso importante, afirmó. En ese sentido reconoció que ve al Barça campeón si gana los cuatro compromisos que tiene por delante, incluyendo por supuesto frente a los madrileños. Dijo, hay que estar mentalmente fuerte para afrontar este partido, estar bien, jugar bien, con agresividad, cuando no tenemos el balón. Estamos convencidos de que hacemos un buen partido y que si ganamos los cuatro que quedan seremos campeones, señaló. Además, a continuación el neerlandés intentó hacer un análisis de cómo saldrá el Atlético a jugar al Camp Nou este sábado, diciendo lo siguiente, en algunos partidos el Atlético ha ido a presionar más, hay que estar preparados, cada uno busca su calidad, su manera de ser. Sabemos que el Barça siempre ha sido un equipo de ataque, hay que ser fiel a uno mismo, no cambiaremos. Nosotros esperaremos un equipo que cuando no tengan el balón estarán muy juntos sin dejar espacios, indicó dejando caer que no se espera un Atleti que vaya a presionar muy arriba. En ese sentido Koeman profundizó en el juego de uno y otro conjunto y destacó la importancia de estar finos en el último tercio de campo para hacerle daño a los cochoneros. Dijo lo siguiente, somos dos muy buenos equipos, que luchamos con dos equipos más, el estilo de cada uno es diferente pero hay más maneras de ganar cosas, nosotros debemos estar bien con balón, el Atlético cierra bien y nuestro juego en la última parte del campo debe ser muy bueno para crear oportunidades y ser efectivo. Por otro lado no quiso desvelar si Dembélé será titular, el francés no jugó ni un solo minuto en Mestalla el fin de semana pasado y no es titular desde el 10 de abril en el Clásico contra el Real Madrid. Dijo lo siguiente Koeman, cuento con todos, con decisiones técnicas, puede jugar o puede estar en el banquillo, mañana pondremos el equipo que pensemos que es mejor para ganar el partido. Dijo sin desvelar si apostará o no por él. Por último no quiso darle importancia al reencuentro de Luis Suárez con sus ex compañeros en el Barcelona y dijo eso, será algo extraño para el jugador mismo y para jugadores de nuestro equipo pero somos profesionales y cada uno hace el máximo para su equipo. No hay que dar más vueltas y tenemos que concentrarnos en nuestros jugadores, cómo podemos anular su juego, cómo presionar o dónde debemos estar atentos. Así concluyó Koeman la rueda de prensa, un Koeman que además tocó otros temas como la lesión de Ansu Fati y es que se le notó bastante molesto al holandés al respecto. Fati sigue con su calvario particular y tras complicarse su recuperación desde que se tuviera que alejar de los terrenos de juego el pasado noviembre ha sido intervenido en Oporto por cuarta vez. El estado de la azulgrana ha sido uno de los temas a tratar como decimos en la rueda de prensa de Ronald Koeman y dijo lo siguiente, todavía no he hablado con Ansu, sí hablé con él antes de su viaje. El técnico neerlandés dejó entrever ciertas discrepancias sobre cómo se ha abarcado la recuperación del joven futbolista y agregó lo siguiente, pobre chaval, lleva mucho tiempo lesionado, sí que hay cosas que no han ido bien pero no quiero entrar más. 5 o 6 meses es mucho tiempo de baja, ahora lo más importante es que se va a recuperar, se va a poner bien y que estará con nosotros. Lástima que sea para la próxima temporada, ha sido importante que nos haya faltado un jugador como él, pero lo más importante es que se recupere bien para seguir jugando. Por tanto chicos no se le nota nada de acuerdo a Ronald Koeman con las decisiones médicas que se han tomado con Ansu Fati en estos últimos meses. Vamos a hablar ahora chicos del maravilloso mensaje de Leo Messi y es que Rafael Nadal recibió este jueves el premio Lauros al mejor deportista de 2020, premio que ya había recibido en 2011, superó a Lewis Hamilton, Duplantis, Lebron James, Cheptegi y Lewandowski. El año último de la distinción había sido para Lionel Messi y fue precisamente el argentino el que le envió un emotivo mensaje de felicitación. Decía lo siguiente, quería felicitarte por este premio, obviamente más que merecido, sois un ejemplo para todos por tu trabajo. Constancia, tantos años a máximo nivel, soy un admirador tuyo y te quería enviar un abrazo grande, le dijo Leo en su vídeo a Rafael Nadal. Nadal actual número 2 del mundo fue reconocido por haber ganado su décimo tercer abierto de Francia en 2020, el vigésimo gran slam de su carrera. El Mallorquín, que con este galardón consigue ya su cuarto Lauros entre las diversas categorías, destacó que significa mucho igualar a su gran amigo Roger Federer y que es algo especial el volver a ser reconocido. Rafa Nadal, que actualmente participa en el Mutua Madrid Open, recibió las felicitaciones del futbolista argentino del Barcelona, Leo Messi, la veterana tenista checa Martín Ana Bratilova, el veterano golfista sudafricano Gary Player y del pivot del Barça, Pau Gasol. Por tanto chicos, emotivo mensaje de Leo Messi a Rafael Nadal, eres un ejemplo y te admiro. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y vamos a acabar hablando de Lautaro Martínez y es que se ha referido al interés del Barça por él, ¿por qué Lautaro no fichó por el Barça cuando parecían destinados el uno para el otro? La razón de fondo, el dinero, la situación económica del Barcelona en concreto, la cual era delicada a juicio del argentino, así lo ha explicado Lautaro Martínez en una entrevista concedida a Espien. Dijo lo siguiente, estuvo realmente muy cerca pero por pequeños detalles no se pudo dar, fueron cosas muy importantes para mí pero al final en Barcelona había un problema económico. Optó por quedarse en el Inter con la intención de aprovechar el año para seguir creciendo como futbolista y dijo lo siguiente al respecto, por suerte pude conseguir un título, advirtió refiriéndose al Scudetto, logrado hace apenas unos días. También recordó cuando estuvo a un paso de otro grande de España al Real Madrid y sobre eso dijo lo siguiente, me vinieron a buscar cuando estaba en inferiores y yo dije que no porque primero quería tener un nombre del club, después sentí que era el momento justo para dar el salto a Europa, de hecho aseguró haber rechazado por dos veces al Real Madrid, primero cuando el club blanco le ofreció formar parte del Castilla de Solari y poco después cuando los merengues vinieron con una oferta del primer equipo. Él optó por seguir en Racing haciendo oídos sordos también al Atleti hasta que llegó el Inter con una descomunal oferta que no pudo rechazar. 23 millones costó, motivo por el cual los Nerazzurri han sido tan cercos a la hora de negociar un posible traspaso hacia el Barcelona, traspaso que ahora mismo parece más imposible que nunca. Por tanto, estas son las declaraciones del Autaro al respecto. Nos gustaría saber vuestra opinión y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!